Mancom 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 Mira, vamos al estadio, looteamos esto, pim pam pum, nos intentamos subir al tejado Frejo, re-degenerativo. ¿Regenerativo es? ¿O degenerativo? ¿Qué pasa, Fauches, tío? Degenerativo está en mi cerebro, tío. Está en modo degenerativo. Cada día que pasa estoy más degenerado, tío. ¡Eh, le pistolet! ¿Vienen dos magma cells? PAM PAM MEDIO PAM 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 MEDIO PAM PAM MEDIO A ver tenemos en el mon Vale Yichis Espérate tío Vamos frenos degenerativos Me la puede liar ese cabrón Se me sube a la azotea Y me hace violasado Vámonos Yo es lo que haría Subiría por aquí Por allí subiría en verdad La coche ha sido Vale La coche ha sido El colega tíos Que se nos puede subir y pegarnos ahí Es fácil que pase Ahora sí Desde el del coche Hola Pero que falso Si justo quería caer ahí arriba Hostia me veinticuatro Me falta luz tíos Me falta luz tíos Pero bueno Con esto vamos yendo más o menos bien El casco Te lo he explotado al de antes Tíos Me está llamando Lavadora Escucha disparos Por el otro lado Se me va bastante el auge Si no llevo nada Tíos Enrique ¿Qué pasa contigo? Enrique no era bot Todos somos Enrique Alguna vez en el Pug ¿Dónde está la caja de Enrique? Hola Buena tarda Todos somos Enrique Voy a jugar con la Beli Luego me arrepentiré La verdad que la x4 es mejor Para hacer drive-ice así La x6 tiene mucho zoom Tienes la oportunidad de matar Me arrepentirme cabrón ¿Dónde está tíos? Bueno, voy a subirme al coche La he liado un poco ¿Dónde está la ratita? Tío Me la ha liado ¿Le robo el coche? ¿Le robo el coche? ¡Suscríbete al canal! Un momento ¿Está ya para jugar? Sí, pero tú juegas la tranquila Estoy intentando matar aquí un Sinker Morning, tío ¡Hostia! ¡Eh! ¡Pilla el papamóvil, tío! ¡Menuda basura, tío! No puedes hacer drive-by, tío Porque se frena al cambiar de asiento Como es eléctrico Eso sí, corre bastante, ¿eh? ¡Cagueto! No te creo ¿Dónde está el colega este, tío? Pero, macho, la gente desaparece ¿Qué haces? No entiendo nada Pero, tío Lo juego, tío En fin Yo no sé qué ha hecho, tío ¿Este de aquí qué le pasa? Voy con Beril y SLR, tío Buen combo, tío La verdad que... La convasión La estrellita ¡Eh, eh! ¿De qué le pasa? Se vienen cositas ¿El del coche, tío? Va a estar adiando para zona Vale, le veo Qué suerte has tenido, tío Corre, coche Corre, plátano Boogie Man Está por ahí, tío Estoy atando plane ¡Oh! ¿Qué le he dado a una? Creo que lo he atado ¿Eso es el Tato Play? ¡Uy! El Tato Play, loco Tato Plain Hostias, tú Crater Ah, no Ese es el Tato Play El que me está disparando Estando todas las balas Al coche, tío Y moviéndome Qué más shit, hermano Tato Play Bridge Aquí había quedado gente Voy a por ellos Aquí se ha fumado Aquí se ha fumado Y además cosas malas Cosas... Me han reventado el coche Me han tirado molos Yo no sé ni quién, tío Me voy a subir pa' allí No tengo coche, Jesús Tengo un coche aquí Pero... ¿Qué otro hay? ¿Y eso? Ese compa Ya está muerto ¿Tribe vi al del car? ¿Tribe vi al del car? La que está liando aquí Pichita Hostia Ancreate aquí al lado, tío El... El Tato Play, tío Está el Tato Play Está haciendo Drive Bice Con el Tato Play, tío Claro que sí ¿Cómo te me quedas? El Tato Play, tío Las da todas, eh Máquina Máquinas 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 Que no me den, que no me den Un poco mierder, eh El cabrón ese Me ocupa la espalda Vale, veo a una Cadavérico Que dan tres Ahí tengo uno Vale, y el otro tiene que estar Un momento, chavales Vale, veo Qué mal, tíos Me ha liado Bueno, tiene que meterse en zona Creía que lo tumbaba Bueno, ese es esta cadáver Me preocupa el de la derecha Se la lleva hace rojo, tío Vale Si se puede Joder, ¿no? Ah, no tengo humos De puta madre Estaba en esa roca de ahí Creo que le pilla la roqueta Oh, tiene que venir Se ha movido de ahí ¿Lo habéis visto moverse? Está en la roca, ¿verdad? Tiene que estar ahí, tío No creo que sea tan bueno De que se haya puesto a correr Creo que le acabo de ver el arma A no ser que se haya metido por ahí Vale, veo Se ha movido, cabrón No creo que le acabo de ver Bueno, GG Pues nada, Jesús Ya hemos ganado El primer pollo, ¿no? Sí El primer pollo Súper de nuevo Me has dado aquí Sí, ahí está El coaching, tío Además, es que ha sido totalmente clave Yo creo Pues guay, tío Nada Ahora los haters dirán Y yo, no sé qué Todo el día en el lubing No, no, no All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexin' all on purpose And all my bitches bad Runnin' up a check Countin' cameras in my jack Throwin' all these racks I don't ever check the tag